La buena semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La buena semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla La Buena Semilla, viernes 17 de mayo del año 2024 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 1 y 14 El carácter divino y humano de Jesucristo Primera parte Varios pasajes de los Evangelios subrayan los detalles que muestran a Jesús como hombre Y también los que lo muestran como Dios En la ciudad donde Jesús se había criado, un día habló en la sinagoga Todos escucharon con interés a este hombre a quien conocían Pero pronto sus palabras los turbaron Entonces lo echaron y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba construida su ciudad Para arrojarlo al vacío ¡Qué violencia! Jesús se dejó llevar por esta multitud enfurecida Mas él pasó por en medio de ellos y se fue Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 30 Su poder se mostró con toda sencillez Más tarde, en Jerusalén, Jesús fue el centro de todas las conversaciones Todo el mundo se hacía preguntas sobre él Algunos lo despreciaron por su origen galileo, del norte de Israel Pues según las profecías, Cristo debía venir de Belén, del sur Ignoraban que él había nacido precisamente allí En medio de la pobreza y la indiferencia generalizada Los alguaciles recibieron la orden de detenerlo ¿Prenderían a Jesús como cualquier otro hombre? No, su divinidad brilló de nuevo Y algunos de ellos querían prenderle Pero ninguno le echó mano Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos Y estos les dijeron ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre Evangelio de Juan capítulo 7, versículos del 44 al 46 Al igual que ellos ¿Estamos maravillados por la persona de Jesucristo? Mañana continuará Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla Puede solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla La Buena Semilla de hoy La Buena Semilla de hoy La Buena Semilla de hoy